Hola, ¿cómo están? Soy Cecilia y les traigo hoy un cuento de una amiga. Un cuento que fue publicado en una revista hace muchos años. El pájaro cultural se llamaba esta revista, de acá de Salta. Y, bueno, mi amiga se llama Ana Barney, que es la autora de La Casa de Maite. Entonces yo tenía 26 años menos, el pelo largo y negro, y unas ganas inmensas de llorar a chorros, con gritos y de que alguien me abrazara, para no sentir tanto miedo. Y fui a vivir a una casa grande, con una familia grande y un hijo chiquitito. La casa grande era una pensión, y su dueña usaba zapatos grandes, siempre gastados, siempre heredados, a los que chancleteaba todo el tiempo. En la casa, como se leía el anuncio, se daba pensión a familias y caballeros. Lo que me desconcertaba era que cuando llegaba el caballero, la dueña le decía que la habitación se desocupaba en dos días, pero que si tenía interés, debía dejar una seña para reservarla. Yo sabía que estaba desocupada, solo que necesité tiempo para darme cuenta que la seña servía para correr, chancleteando los zapatos, a comprar cada colchón y cada almohada de esos casi parientes con los que compartía la casa, empleados de la compañía de teléfonos, de obras sanitarias, músicos o promotores de espectáculos. Una vez se necesitó dinero urgente para afrontar gastos de la casa. Fue entonces que la pizarra que anunciaba el menú del día cambió su mensaje por el de hoy gran peña. Los cueros de vaca que hacían de alfombra del comedor pasaron a ser parte de la telúrica ornamentación colgados del alambre de la ropa. El hijo menor se encargaría de las luces y efectos especiales, mientras ella, la dueña de la pensión, la madre de casi todos, la que apenas pasaba los 30 años, con su sonrisa de todos los días, atendía a los asistentes, lavaba los platos y fregaba los pisos, mientras soñaba los sueños de todas las noches. En las mañanas me preparaba el café con leche en unas tazas inmensas, casi grises y gruesas. Me obligaba a tomarlos mientras me decía, toma todo, mira cómo estás de flaca. Y me traía sus medialunas fragantes, doradas como ellas, dulces como ellas, que sacaba del horno pisero en grandes chapas negras y dejaba sobre la mesa del patio para que las abejas bailaran sobre ellas. Me acuerdo que me gustaba mirarlas, les ponía música e inventaba historias. Hoy no sé si esa música le pertenecía a Walt Disney o era solamente mía. Maite era la hija verdadera, que entonces tenía 26 años menos, rubia, de ojos grandes y tristes, y se comía las uñas. Con ella compartía el dormitorio, la cama, las frazadas a cuadras y el miedo, las ganas de llorar y la necesidad del abrazo, la mentira encubridora y el andar en bicicleta por el parque levantando las piernas para atravesar los charcos. Compartíamos las carcajadas, el shampoo, el vestidito negro con el canesú de perlitas o flores, según la ocasión. Compartíamos todo. También el amor por mi hijo. Compartimos casi todo y nunca pude entender a esa madre y a esa hija tan iguales en la forma desesperada y dolorosa de buscar amor. Al lado de ella conocí los carnavales de Chiquita Saldí y los shows del Casinos donde Eduardo Lanza recitaba con acento madrileño entre tu casa y mi casa hay un muro de silencios, de espinas y de chumberas de cal de arena de vientos. Yo sentía que el corazón se me partía, las lágrimas me raspaban los ojos, pero no sabía por qué ni por quién. Aún hoy cierro los ojos y puedo ver a Andy Moss en la pensión planchando los delantales blancos de mi amiga y de sus hermanos que contrastaban dolorosamente con su piel, pues después de su actuación con el bongo. Y ella, la madre, la dueña de la pensión, al final del día se bañaba de estrellas y salía al encuentro de algún amante o al casino donde apostaría la ficha milagrosa, la que nos salvaría a todos porque si ganaba no nos cortarían la luz ni el gas o se podría pagar algún mes de alquiler atrasado. Y al amanecer volvía con la sonrisa que sólo el amor sabe pintarnos o con las bolsas del mercado cargadas de verduras, frutas y pan para comenzar otro día de la casa grande. Entonces, yo tenía veintiséis años menos y hoy, que mi pelo no es tan negro ni tan largo, aunque ya no necesito del abrazo para no sentir tanto miedo, aún hoy siento que el corazón se me parte y me raspan las lágrimas mientras escribo y miro a mi hijo chiquito que ha cumplido veintiséis años. ¡Qué lindo! Espero que les haya gustado. La casa de Maite por Ana Barney. ¡Gracias!